Si Nevada y Arizona acaban siendo los dos estados que tengan que decantar la balanza, espero que nadie se quede despierto toda la noche esperando a conocer los resultados. Teléfono Azul. Elecciones en Estados Unidos. Varios meses de campaña terminan hoy con el último día de votaciones en Estados Unidos. 83 millones de personas habían votado hasta ayer y otros 80 millones están haciendo lo mismo este martes. Y las elecciones más importantes de la historia reciente terminarán en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, donde se firmó la declaración de independencia y donde se centrarán los votos más decisivos este año. Hoy, en Teléfono Azul. Elecciones en Estados Unidos, volamos hacia Pensilvania para conocer quién será el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Soy Víctor Blanco y estoy con Víctor Ventura, especialista en política internacional, y con Remo Vicario en la dirección técnica. Pensilvania es el estado clave que, según todas las expectativas, decidirá quién se lleva a la Casa Blanca. Si Donald Trump gana allí, Kamala Harris necesitará dos milagros para evitar una victoria del republicano. Y si Harris se lleva a los 19 delegados que otorga este estado, las cuentas no le salen a Trump. Así que todos los ojos están puestos aquí. Y es bastante probable que estas miradas se queden fijas allí durante varias horas, o incluso días, porque la inmensa mayoría de las encuestas sigue proesticando un empate perfecto. Y el recuento de votos en varios estados decisivos puede alargarse varios días. Hoy vamos a hablar de cuándo podríamos haber el resultado y qué pistas podemos tener de antemano. Víctor, primero, antes de empezar, vamos a recordar cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Sí, mejor empezar por ahí. En estas elecciones lo que se eligen son los 538 delegados que votarán el próximo día 17 de diciembre al presidente y al vicepresidente. Luego esos votos se contarán oficialmente en el ya tristemente famoso día 6 de enero. Para ganar las elecciones hay que sacar 270 votos. Y los delegados se reparten por estado, no a nivel nacional. Así que ser el candidato más votado en la suma del país no vale para nada. Cada estado tiene un mínimo de 3 delegados, más uno extra por cada 750.000 habitantes de más. Así que, por ejemplo, Vermont o Wyoming, que son dos de los estados más pequeños, eligen 3. Pensilvania tiene 19, Florida 30 y California 54. Y todos los estados, menos dos de las que ya hablamos en nuestro primer episodio, le dan todos sus delegados al candidato más votado en dicho estado. Así que el objetivo de los dos candidatos es sacar un voto más que el otro en los suficientes estados para sumar 270 delegados. Nada más y nada menos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Ha cambiado algo desde nuestro último episodio? Pues poca cosa ha cambiado. Aunque la única cosa que sí que ha cambiado es digna de atención. Pero empecemos por el que sigue siendo el escenario principal, que dicen los sondeos. Un empate total y absoluto. Todos los estados clave están a menos de dos puntos de diferencia. Y en todos te puedes encontrar varias encuestas que digan que uno u otro está por delante, según te pongas a mirar. Vamos, que nadie tiene nada claro. Está todo dentro del margen de error y cualquiera de los dos puede ganar sin que sea ninguna sorpresa ni las encuestas tengan que estar mal. De hecho, creo que lo más espectacular es que los grandes modelos de encuestas han tendido al empate perfecto también al final. Tanto Nate Silver como FiveThirtyEight han cerrado sus predicciones justo con un 50,1 de probabilidades de victoria para Harris y un 49,7 para Trump. Y luego hay un 0,2 de que haya un empate exacto a 269 delegados. Que eso ya lo tendría que romper el Congreso. Pero este escenario requeriría de unas carambolas loquísimas. ¿Pero qué significa un empate? ¿Que igualen a 269 delegados? Hombre, hay una posibilidad remota, remotísima, de que ocurra exactamente eso. Pero en general es una forma de hablar. Lo que pasa es que cada candidato tiene prácticamente garantizada la victoria, salvo que pase una catástrofe absoluta, en los suficientes estados que suman unos 220 delegados para cada uno. Así que en el medio quedan unos 7 que suman 100 delegados, que están en el aire y que cualquiera de los dos puede ganar. Lo que están empatadas son las encuestas de intención de voto en esos 7 estados. Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Obviamente, alguien tiene que sacar un voto más que el otro en cada uno. Y según cómo se repartan, ganará Harris o ganará Trump. Pero recuperando un símil deportivo que hiciste en el otro episodio, esto es como un partido de baloncesto en el que los dos equipos están empatados. Un rato se adelanta uno, a los 30 segundos se pone el otro por delante y llevan así media hora. Y llegamos al último minuto, que son las votaciones de hoy con los dos empatados a 220 delegados. Alguien tiene que acabar un delegado por delante, pero no sabemos si se sabrá en el tiempo reglamentario, o si habrá que ir a la prórroga y estar contando votos una semana entera, o si incluso cuando se enciendan las luces esta noche y se abran las urnas, nos enteraremos de que uno de los dos equipos ha metido tres triples seguidos en ese último minuto y resulta que ha ganado todos los estados decisivos y se lleva las elecciones por paliza. Pongámonos en que las encuestas aciertan. ¿Qué significa esto? Si las encuestas de verdad aciertan, vamos a tener que esperar bastante para conocer al ganador. Sabemos que la misma noche electoral van a dar los resultados varios de esos estados. Michigan, Wisconsin y Georgia han cambiado las leyes tras el despropósito de 2020 y van a tenerlo todo contado a primerísima hora de la mañana en España. Si uno de los dos candidatos gana esos tres estados, pues ya estaría prácticamente hecho. Luego, Pensilvania y Carolina del Norte van a contar la gran mayoría de votos esa noche. No todos, pero sí casi todos. Si uno de los dos está muy por delante, pues ya prácticamente se le podría dar como ganador. Pero si el margen sigue estando muy igualado y hay que contar esos últimos votos que quedan, pues es probable que haya que esperar un día o dos. Quizá la tarde del miércoles, quizá el jueves por la mañana. Y luego están Nevada y Arizona, donde hasta hoy mismo se permite mandar el voto por correo. Y entre que correos recoge las miles de papeletas que se enviarán hoy. Las lleva a los centros de votación. Y estos la procesan y las cuentan, pues no habrá resultados definitivos hasta el fin de semana, si las cosas salen bien o hasta bien entrada la semana que viene, si el empate se enquista. Si estos dos estados acaban siendo los que tengan que desencantar la balanza, espero que nadie se haya quedado despierto esperando a conocer esos resultados. Has dicho que ha pasado una cosa digna de atención estos días. ¿A qué te refieres? Pues que han hablado dos de los brujos, entre comillas, que adivinan resultados, y sus predicciones son relativamente buenas para Harris. Uno en el norte y otro en el sur. En el norte tenemos a Ann Seltzer, que es la mejor encuestadora de todo Estados Unidos. Lleva 14 años clavando los resultados de las elecciones en Iowa, un pequeño estado rural del centro del país que resulta ser muy importante, porque ahí es donde empiezan las primarias presidenciales, con esos famosos caucus de Iowa que nos sonarán a todos oír cada cuatro años. Seltzer, nadie sabe muy bien cómo, sabe hacer las encuestas perfectas en su parcelita, y acaba clavando los resultados con menos de un punto de margen de error. Por ejemplo, en 2008 fue la única que acertó que Obama iba a ganar aquellos caucus. Y en 2016 y 2020, sus encuestas advertían que Trump iba a ganar en Iowa por 7 u 8 puntos, y fueron la mayor señal de alarma que indicaba que Hillary y Biden no iban a ganar las elecciones con la comodidad que se pensaba. Pero este sábado dijo todo lo contrario, que Harris iba a ganar a Iowa por 3 puntos, lo que supondría un desplome gigantesco de Trump, de unos 11 puntos respecto a los resultados de 2020. Y Iowa siempre se mueve al mismo ritmo que Michigan y Wisconsin, dos de esos estados clave a los que está mirando todo el mundo. Si Seltzer acierta, Iowa se mueve hacia la izquierda, y esos dos estados le siguen en la misma dirección, aunque sea solo un poquito, Trump lo tiene bastante negro. Lo mejor es que Iowa es uno de los estados que dará ante los resultados, sobre las 4 de la mañana en España, así que tendremos una idea más o menos temprana de si se está cumpliendo esa predicción. ¿Cuál es la otra predicción? Pues es la de John Ralston, que es el gurú que produce los resultados en Nevada, que también cree que Harris va a ganar en ese estado. Por los pelos, ojo, solo por unas tres décimas, así que puede pasar cualquier cosa, es un margen muy igualado. Pero tanto Seltzer como Ralston tienen un historial de predicciones acertadas espectacular. No me gustaría ser el candidato que tienen que demostrar que se han equivocado por una vez. Pero Trump, precisamente, lleva dos elecciones consecutivas batiendo las predicciones de las encuestas, ¿no? Pues sí, y esa es la mayor esperanza de los republicanos. Tanto en 2016 como en 2020, las encuestas no fueron capaces de medir sus apoyos. No es tanto que hubiera voto oculto o de vergüenza, sino más bien porque el tipo de votante entre el que arrasó Trump es muy difícil de encuestar, porque apenas cogen el teléfono. Normalmente el teléfono suele coger gente con estudios universitarios o mujeres un poco más mayores, que esas son las que votan tradicionalmente a los demócratas. Y claro, algunas encuestadoras contaban anécdotas de gente a la que llamaban, decía, ve a votar a Trump, y colgaban sin responder a nada más. A esa gente sí la están contando este año, pero es probable que haya un grupo de personas que aparecen de la nada, que votan solo a Trump para presidente y se van del colegio electoral sin rellenar nada más de las dos páginas de elecciones distintas que hay en cada papeleta. Y esa es la gran esperanza de los republicanos, que nadie esté contando con ellos tampoco esta vez. ¿Y Harris en qué confía? Las esperanzas de los demócratas tienen un perfil muy concreto. Precisamente mujeres enfadadas por la sentencia del Supremo que aprobaron los jueces nombrados por Trump, que les ha quitado el derecho al aborto. En las últimas semanas, nada menos que ha hecho Julia Roberts una campaña pidiendo a las mujeres que voten en secreto por Harris. Y si tienen miedo de sus maridos, que les mientan, si hace falta. Los republicanos han entrado en cólera y algunos extremistas han llegado a decir indignados que las mujeres deberían votar lo que les dicen sus maridos. Y la idea de votar en secreto parece haber calado hasta cierto punto. Según los sondeos, la división en de voto entre hombres y mujeres va a ser extraordinariamente gigantesca. Y a eso no ayuda que haya varios estados, como Nevada o Arizona, que precisamente tengan hoy mismo un referéndum sobre si proteger el derecho al aborto en sus constituciones, que probablemente atraiga a un votante preocupado por eso. Y luego tiene otra carta, que son los votantes republicanos que votaron en las primarias a Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur. Haley sacó 4 millones de votos de republicanos descontentos con Trump, que básicamente la votaban como una forma de votar no a Trump. Y Harris ha hecho una campaña específica hacia esos republicanos arrepentidos para conseguir sus votos. Y hay una mínima señal de que puede haber servido de algo. Hasta ahora se han escrutado 6 votos, los del minúsculo pueblecito de New Hampshire que siempre vota primero en las elecciones, Dixville-Notch. Y los 6, casualmente, son gente que votó por Haley en las primarias. 4 republicanos y 2 independientes. Harris resulta que ha sacado 3 votos de esos 6. Si la mitad de los que votaron a Haley en las primarias republicanas acaban votando a Harris en las generales, será un triunfo espectacular para la demócrata. Esta noche mucha gente va a quedarse despierta siguiendo los resultados y otra va a madrugar para saber qué ha pasado lo antes posible. ¿A qué hora ponemos el despertador para saber algo? Pues más o menos sobre las 5 de la mañana, hora peninsular española. Más o menos a esa hora deberíamos tener los resultados de Iowa. Casi todos los de Michigan y gran parte de Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. Si algún candidato va claramente por delante en todos ellos, pues es posible que a esa hora los medios ya empiecen a plantearse declarar un ganador. Desde luego, las cadenas de televisión y muchos medios web, como FiveThirtyEight, tienen a un equipo de frikis, cada uno el suyo, que van a estar haciendo cálculos sobre los resultados parciales y es posible que ya puedan pronosticar el resultado final a partir de los datos parciales para entonces. Si la cosa se enquista y hay que contar hasta el último voto, pues eso ya vete tú a saber. Hay una pregunta que sí que llama la atención. Si Trump pierde, ¿tiene planes de organizar una como en 2020? ¿Habrá un asalto al Capitolio segunda parte? No es una tontería, y tanto le preocupaba a los dos partidos que en 2022 cambiaron la ley electoral para cerrar muchas de las vías por las que Trump intentó disputar las pasadas elecciones. Ahora los estados tienen que certificar sus resultados a finales de mes, sí o sí, y los jueces tienen que resolver cualquier disputa antes del 16 de diciembre, para que el día 17 voten los delegados oficiales y punto. Y no haya tretas como las que intentó Trump de enviar votos de delegados falsos. Y el Congreso no puede rechazar los votos de los delegados oficiales y certificados solo porque no les guste a quien hayan votado, como intentaron hacer los republicanos en 2020. Y luego que Washington va a estar tomada por la policía el 6 de enero, desde la primera hasta la última manzana de toda la ciudad, claro. Y además hay una posibilidad, que eso sí está en el aire, y que se ha mencionado un poco por encima, Trump está diciendo que tiene un plan B que ha hablado con el presidente del Congreso, que es ahora mismo un republicano, Mike Johnson, que si sale reelegido, si los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes, igual intentan no nombrar a ningún presidente hasta pasada el día de la investidura para hacer un vacío de poder y que no se pueda declarar al ganador, como pasó justo que aquí comentamos en las primeras elecciones americanas, allá en 1790. Esa opción está en el aire y sería una cosa completamente loca. Veremos si Trump gana o Trump pierde y por cuánto es el margen, que eso es lo más importante. Gracias Víctor, esperemos que en caso de que pierda Trump la transición sea tranquila y no veamos tensiones como se vio en 2020. Y hasta aquí el último episodio preelectoral de Teléfono Azul, elecciones en Estados Unidos. En el próximo episodio, si lo hay, comentaremos los resultados de las elecciones en el momento en el que estén disponibles. El Economista Podcast.